Muchos siglos atrás, antes de que el hombre diera el primer paso sobre la superficie lunar, la idea de conquistar un lugar en el universo perduraba en la mente de la humanidad. La luna es el misterio que ha inspirado a miles de hombres que se han dejado llevar por ella, pues nunca ha sido fácil dejar de cuestionarse sobre lo que pasaría si alguna vez alcanzásemos nuestros sueños. Todos y cada uno de los seres humanos hemos tenido una fascinación por el cielo nocturno. El cielo nocturno nos ha atraído desde pequeños y nos sigue atrayendo en todas y cada una de las diferentes etapas de nuestra vida. Entonces el cielo es una ventana, una ventana para conocer el universo, pero también es una ventana a nosotros mismos. Y finalmente estamos celebrando 50 años de que el ser humano puso los pies sobre la luna, y el ser humano también se convirtió en una meta, un trofeo, un lugar a alcanzar para reafirmarnos como seres humanos. El desarrollo que hemos tenido a lo largo de todos los siglos para conocer el cielo, pues nos ha dejado marcados. Una vez que la Exunión Soviética pone el primer Sputnik, pues esto hace que las diferentes naciones reaccionen a eso, Estados Unidos reacciona de una manera. En el primer viaje llegaron tres instrumentos hasta donde recuerdo. Uno de los instrumentos fue un instrumento para medir el viento solar, la radiación cósmica que llega desde el sol, tanto a la tierra como a la luna. También pusieron un sistema que es básicamente un espejo que permite reflejar luz de láser, con lo cual se ha medido con muchísima precisión la distancia que hay entre la tierra y la luna, y podemos seguir la trayectoria de la luna a lo largo de, digamos, de su órbita durante todo el tiempo. Y también nos hemos dado cuenta que la luna se está alejando, muy lentamente, pero se está alejando de la tierra, y esto está generando que el día en la tierra crezca. Por otro lado, también se puso un sismógrafo, con el cual desde 1969 se empezaron a medir los sismos en la luna. Yo creo que la riqueza no está en la etapa final del viaje, sino en el viaje mismo. Toda la tecnología que se desarrolló para poder poner seres humanos en la luna era tecnología que no existía, y es tecnología que ha sido adaptada, tomada, digerida por diferentes grupos en la tierra, y hay muchísimos, muchísimos adelantos a los cuales los utilizamos todos los días como insumo y ni siquiera nos damos cuenta. Se ha desarrollado por un lado una medicina que llamamos medicina espacial, Por otro lado, las telecomunicaciones también se han desarrollado de una manera extraordinaria. Tenemos GPS, tenemos telecomunicaciones muy, muy eficientes y ya, o sea, rapidísimas. La cantidad de insumos, la derrama tecnológica en todas las áreas de nuestra vida para vivir mejor son gigantescas. Muchos de los sueños que se han elaborado para alcanzar las estrellas, para alcanzar el sol, para alcanzar la luna, pues están reflejados por un lado en los dioses, en la mitología, pero también está reflejado en la literatura. Hay muchísimos otros relatos en donde se llega a la luna en barco o se llega a la luna con un grupo de gansos amaestrados que volando se llevan a un viajero. Y en el siglo II, Luciano escribió este libro en donde se hace un viaje, describe un viaje a la luna maravilloso con la tecnología de la época. Esto es, llega a la luna en barco. Entonces, antes de llegar a la luna con astronautas, hemos viajado a la luna con la imaginación a lo largo de toda la historia.